...que está empatando uno por uno y hay dos, tres... ¿Qué pasó? Algún ataque de abejas en la parte de abajo, me parece que es eso. Algún ataque... Ya está informándonos, Johan, porque también tiene que estar agachado, Johan. Sí, 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 estamos todos agachados porque parece que hay un ataque de abejas. Están todos los jugadores en el piso y el que hizo el llamado fue la banca del Manta. Fueron los primeros que se dieron cuenta y rápidamente todos al piso. El primero que fue es Cristian Hurtado. Se han dado tantas cosas insólitas en este partido, desde el inicio... ...con lo de Hugo Javier Vélez Benítez, el mediocampista del equipo de Liga de Puerto Viejo... ...que no pudo actuar a última hora y que fue cambiado. Y ahora este ataque de abejas.